Y hoy Campana de Largada se pone en movimiento la barra móvil para dar paso a otra segunda carrera con Lama Premio y Pepe Maronio donde no corre el 3, 5 y 8 Pantos alineados tras la barra móvil rumbo a la bandera roja en alto ¡Largaron! Hay lucha la nación a Lama Quintilfuerza va a ser de momento segundo quedó por adentro el número uno, Gloves fuera fuera Dudoso están pasando el primer codo lo hace Lama Quintilfuerza, segundo lo hace Dudoso tercero por adentro, quedó un cerrado Gloves fuera fuera Meribaba buscando lugares están pasando el primer codo lo hace siempre la delantera Lama Quintilfuerza segundo lo hace fuera fuera Dudoso por adentro se cola a Gloves más atrás Mérida, Peredito, Lujuria y Rector van buscando colocaciones están haciendo la primera pasada ahora sin fuerza abriga los palos por medio de la pista va a ser el número dos, Gloves el cerrado del número uno por adentro, por afuera Meribaba más atrás Lama Quintilfuerza Lujuria Lujuria y Rector está en el codo de la fuerza que estira Succhi y medio dos Succhi y ventaja le tomó sobre el número uno, Gloves tercero quedó el número dos cuarto lo hace por afuera Meribaba ya termina el codo de la vía lo hace siempre la fuerza en la punta de la sal y resaltamente el número uno acá la punta de la carrera quiere igualar la línea de la puntera hay lucha el alante de la fuerza y el número uno Gloves que quiere pasar comando la carrera por el medio de la pista a sobre la punta la vía del número uno Gloves hoja fuerza por los palos Gloves y fuerza luchan por la punta de la carrera el último codo número uno que pasa comando la carrera sacando de dos y medio ventaja abriga y fuerza tercero se me arriba el número uno sigue tirando ventaja el último codo tres últimos ventajas al año con fuerza tercero lo hace Meribaba está por también el último codo ahora falta ciento a ciento metros de la disco el debutante Gloves lo va a hacer la punta de la carrera sigue tirando ventaja al sobre fuerza tercero se le pone a la pista lo va a hacer el número dos lujuria último cien metros de la carrera tiene que en el triunfo ese gran debutante el número uno seis nueve bien con siete en un canto